de comunicación. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente comunicación que se titula La producción de materiales didácticos digitales en la virtualidad. Reflexiones de docentes universitarios. Y para ello nos acompaña la profesora Mónica, Mónica Tolava. Ella es profesora en ciencias de la educación. Tiene un mágister en pedagogía. Es docente a cargo de la asignatura de psicología en educación en la Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA. Investigadora del Consejo de Investigación CIUNSA y del Instituto de Investigaciones en Psicología y Educación, INIPE. Les cedo la palabra, profesora Mónica. Nada más le recuerdo un poquito la dinámica. Tiene 17 minutos para su presentación y pasamos a un momento de preguntas y respuestas. Bien, buenas tardes a todos. Quisiera compartir pantalla. No sé si me permite. ¿Hola? Sí, sí puede compartir la pantalla. ¿Dónde dice screen? Sí, share screen. Ahí puede compartir. Bueno, en primer lugar, agradezco la posibilidad de hacer esta presentación. Estoy tratando de compartir pantalla. Me parece que no me permite. ¿Ahí? No, todavía no. Ya está compartiendo. Bueno, bueno, muchísimas gracias, digamos, por este espacio. La verdad que es muy enriquecedor ser parte de estas instancias en donde desde diversos lugares estamos contribuyendo de alguna manera y compartiendo diversas experiencias de trabajo con las tecnologías. La presente ponencia, el presente trabajo, se denomina la producción de materiales didácticos digitales en la virtualidad, reflexiones de docentes universitarios. Este trabajo lo presentamos con la profesora Lidia Gabriela Cienes. Ambas somos de la Universidad Nacional de Salta. Y la colega forma parte de también un equipo de trabajo en el cual presentamos la ponencia y ella se encuentra a cargo de una asignatura que es específicamente, digamos, tecnología educativa de las carreras de profesorado y ciencias de la educación de la universidad. No sé si se observa bien la diapositiva. No sé si la pongo así mejor. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bueno, en esta oportunidad les comentaba, venimos a comentar, a contarnos en la universidad en tiempos de pandemia. Estamos viendo las diapositivas, no en la presentación, sino en el visor. Lo que te recomendamos es navegar en ellas o bien usar la opción de más y subirlas al sistema de mezclado para que las puedas navegar en línea. ¿Ahí? Ahí está muy bien. O sea, las tienes que manejar manualmente. Ah, bien, bien. Disculpen. Bueno, entonces, con esta experiencia en un contexto, ya que, bueno, en la universidad, nuestra universidad es básicamente presencial, cuando comenzó emergencia sanitaria, cuando se declara la emergencia sanitaria, en la universidad se genera un equipo de trabajo para la constitución, digamos, de elaborar trayectos de formación que acompañan a docentes y estudiantes en ese momento. Les decía que nuestra universidad es exclusivamente presencial, por cuanto era importante y urgente, digamos, acompañar a estudiantes y docentes en la configuración, en la construcción de espacios educativos virtuales que favorezcan, ¿no?, la permanencia de los estudiantes en este tiempo que nosotros vivimos. En ese sentido, desde la universidad se elaboran una serie de cursos. El que voy a presentar son los dos primeros, los primeros, digamos, que se elaboraron en ese momento de pandemia, que son acciones formativas, digamos, elaboradas para todos los docentes de cada una de las unidades académicas. En este tiempo, digamos, estos cursos, una de las preocupaciones era fundamentalmente de estos cursos generar espacios para la producción de materiales didácticos que los docentes puedan utilizarlos en sus aulas virtuales, ¿no? En ese momento no todos los docentes disponían de espacios virtuales, de aulas virtuales, por cuanto cuando se comienzan a generar, generalmente, digamos, había una tendencia de colgar, digamos, los PDF, es decir, el aula era como un reservorio. En ese sentido, el propósito del curso fue comenzar a construir materiales para sus asignaturas y es en ese sentido que dos propuestas, las dos propuestas de formación, una denominada diseño de materiales hipertextuales en escenarios educativos virtuales y el otro curso, que son cursos cortos, presentaciones digitales en escenarios educativos virtuales. Son de importancia en ese momento estos cursos, como les decía, porque son los dos primeros que surgen con el propósito de acompañar a los docentes y a los docentes fundamentalmente y, pero también, digamos, para responder a una necesidad de ese momento que era comenzar a trabajar con los estudiantes a través de la elaboración de estos materiales educativos, ¿no? Siempre pensando que estos materiales, digamos, no finalizan en la producción del uso de una herramienta, sino que fundamentalmente persiguen un propósito pedagógico. Entonces, en este sentido, estos dos cursos tenían el propósito de generar un espacio para la reflexión pedagógica y el uso de las tecnologías en este contexto de emergencia sanitaria, pero también, digamos, como otro propósito fundamental, la producción de un material que es contextualizado y situado a las necesidades y a los requerimientos de ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dispone de un aula virtual, se hace una convocatoria a los docentes interesados de todas las unidades académicas y cuando digo todas las unidades académicas, digo, docentes de facultades como exactas, ingeniería, humanidad, de ciencias naturales, interesados en la producción de estos materiales para sus aulas virtuales, es decir, para el desarrollo de sus asignaturas. Se conforma un equipo docente, en este caso, dado que eran los dos primeros cursos que se comenzaban a desarrollar en ese momento, digamos, solamente en esos cursos, en la primera corte hubieron dos o tres docentes que tenían una multiplicidad de funciones, esto después, digamos, se van a ir agregando, incorporando, digamos, otros perfiles dentro de este equipo de trabajo, pero en principio, estas dos personas, tres personas, digamos, lo que hacían era diseñar el aula, gestionar el aula, elaborar, digamos, pequeñas clases orientativas, elaborar las actividades, diseñar los materiales para el curso, ¿sí? En ese, producir, digamos, los contenidos, es decir, tenía una multiplicidad de funciones porque, bueno, la emergencia hizo que comencemos a construir, digamos, un equipo atendiendo a esta necesidad de la capacitación. En realidad, en función a las valoraciones, posterior a ese curso, digamos, se hace una evaluación de las producciones elaboradas y hay una, digamos, se hace un relevamiento de lo que ha sido esa experiencia, esa primera experiencia de producir material educativo, respecto de diferentes aspectos, ¿no? Los materiales hipertextuales, lo que ha significado la producción de esos materiales, materiales que han sido para sus cátedras, también la producción de materiales respecto al asesoramiento con docentes de diferentes disciplinas, ¿no? En ese sentido, digamos, los criterios de elaboración fueron diferentes. No es lo mismo un material, digamos, para, y también según el desarrollo de, o el momento en el cual se utiliza ese material, ¿no? En el caso de cátedras correspondientes a la Facultad de Humanidades, o a la Facultad de Exactas, o a la Facultad de Ingeniería. Y también, este, se realizaron valoraciones respecto de lo que ha significado, digamos, estos nuevos aprendizajes que realizaban docentes, ¿no? Sobre la producción de materiales para sus propias asignaturas. Se han construido actividades a lo largo del curso que les posibilitaban, digamos, problematizar sus prácticas docentes, esto es pensar el papel y el lugar que tenían las tecnologías en el desarrollo de sus asignaturas, ¿no? Entonces, en este sentido, la experiencia ha significado mucho para el equipo. Primero, porque eran los dos primeros cursos que generaba un espacio para pensar con los docentes sobre la inclusión de las tecnologías. Y segundo, por la importancia de institucionalizar o instituir, digamos, el sentido de la tecnología en sus diseños pedagógicos, ¿no? Muchos de los docentes no utilizaban la tecnología, como les dije en un principio, no disponían de aulas virtuales. Entonces, esto ha significado mucho, digamos, para el equipo y para los destinatarios también de la propuesta. Traigo aquí a colación algunas voces de algunos docentes respecto, por ejemplo, de los materiales educativos producidos, ya que señalan, digamos, la importancia de pensar como otras puertas de entrada al contenido, ¿no? Volver a ver el contenido y las posibilidades de aprendizaje en función de los propósitos que perseguían, digamos, la enseñanza de un determinado contenido, ¿no? Entonces, algunos señalaban, bueno, que les gustaron. Tuve un reto bastante importante porque no me daba ninguna idea, dice una profesora, de cómo podía armar lo que pedía, ya que no hay plantillas, por ejemplo, para matemáticas, ¿no? Entonces, cobra sentido, digamos, la importancia de reflexionar sobre la propia práctica y sobre todo, ¿no?, cómo enseñar un contenido que, digamos, en el formato de la presencialidad hay otras herramientas, otros instrumentos, pero en el caso de la enseñanza en la virtualidad había que volver a repensar ese contenido, ¿no? Otras voces tienen que ver con el proceso de producción, ¿no?, como una instancia de aprendizaje sobre el abordaje de los contenidos, de las competencias en el uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, acá traigo a colación dos expresiones en las cuales se señala, por ejemplo, la importancia de alcanzar los objetivos educativos mediante el empleo de recursos renovados que impacten de manera positiva en los estudiantes y los docentes. Creo que como docentes universitarios en el contexto de emergencia, que nos toca atravesar, para continuar con nuestra tarea docente, el docente señala la importancia de cómo estos materiales permiten otra visibilidad respecto de los contenidos, porque dice, bueno, la hace más atractiva visualmente, más amigable, permite otras formas de interacción, ¿no? Entonces, en este sentido, también recuperar, reflexionar sobre los recursos tecnológicos que se utilizan, sobre las potencialidades, digamos, de los recursos en virtud de esos propósitos pedagógicos, ¿no? Y, por último, también traigo para compartir otras reflexiones docentes respecto de la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas y valoraciones de las potencialidades de los recursos. Entonces, una de las docentes dice, para finalizar, hago una autocrítica de mi trabajo. Después de realizar el Padlet, pienso que hubiera sido mejor una infografía, la ley, ¿no?, esta reflexión, como les señalaba, sobre los propios recursos en función de los propósitos pedagógicos, ¿no? También quiero recuperar, digamos, y compartir con ustedes que, posterior al curso, el año pasado, se les propuso a los docentes escribir sobre lo que ha significado la experiencia de producir sus propios materiales didácticos. Así que, digamos, los docentes, a través de la narrativa, comenzaron a escribir para publicar en un cuaderno lo que ha significado producir en un contexto de emergencia sanitaria, buscar los recursos tecnológicos, explorar, digamos, las potencialidades de esas herramientas para sus estudiantes, ¿no? En ese sentido, fue significativa la experiencia. Hola. Muchas gracias, profesora Mónica. Vamos a pasar al, es muy interesante las reflexiones que nos comenta y vamos a pasar entonces a la parte de preguntas y comentarios. Marta nos comenta, principalmente, que el trabajo colegiado es fundamental para intercambiar experiencias y perspectivas educativas, que no siempre se le da la importancia adecuada a nivel institucional. ¿No se gustaría andar un poco más en esto? Sí, coincido con la colega. Esto de construir redes, ¿no? De hacer un trabajo colaborativo, es fundamental porque en ese encuentro de voces siempre uno dice, uno aprende, ¿no?, sobre otras percepciones o otros puntos de vista sobre una situación. Creo que es muy rico, digamos, y es enriquecedor esas experiencias de trabajar con otros, ¿no?, con otros colegas que también están explorando otros contenidos, diseñando, creando otros materiales. Y en este sentido, Zaira nos menciona que sería muy interesante saber si los docentes seguirán implementando estos recursos ahora que vamos a regresar o que estamos regresando a esta nueva normalidad. Y si han indagado sobre lo que ellos opinan. Sí, digamos, creo que ha significado en el sentido de que esta producción ha significado un cambio en las formas de ofrecer el contenido a los estudiantes y también cuando algunos señalan, por ejemplo, el impacto que ha provocado la presentación, ¿no?, del contenido, puntualizando los intereses, ¿no?, de ese otro que aprende, los materiales han quedado. Por eso nosotros les propusimos redactar la experiencia, ¿no?, porque me parece que el registro de lo que ha significado cobra valor porque ha modificado sus propias prácticas de enseñanza, ¿no? Jacqueline nos pregunta, profesora Mónica, buenas tardes. ¿Cuál fue la tendencia de herramientas que utilizaron los docentes? Bien, hubo, se les presentaron en ambos cursos una variedad. En esa oportunidad, al ser los dos primeros cursos, nosotros utilizamos, digamos, ellos, un poco la tendencia fue el uso de, imagínense, un Padlet, un Genialit, ¿no?, con las potencialidades o los usos que se pueden realizar en el diseño de determinadas actividades. Y al ser esos dos primeros cursos, después, posteriormente, se comenzaron a generar otros cursos problematizando otras temáticas, como, por ejemplo, las temáticas de evaluación, como, por ejemplo, las temáticas de la interacción. Hemos realizado posteriormente un curso para todos los estudiantes de la universidad que estamos pensando en este momento replicar que tiene que ver con lo que ha significado, lo que es la experiencia de aprender en el contexto de virtualidad o la experiencia de aprender usando las tecnologías de la información y la comunidad, ya desde las voces de los estudiantes, ¿no? Estos fueron los dos primeros cursos que se desarrollaron a dos meses de la pandemia, ¿no? Y que ha significado en este sentido de modificar justo en el tiempo en que comenzábamos a pensar de qué forma llevar a cabo las prácticas. Posteriormente, se han elaborado otras propuestas formativas en este tiempo que tienen que ver con problematizar ya otras temáticas, ¿no? Ok, gracias, profesora. Alejandro, nos menciona si nos podría hablar un poquito más sobre la metodología por la cual se explora y se recogen las opiniones de los docentes. Bien, nosotros lo que realizamos fue registros de, porque el desarrollo del curso suponía tutorías sincrónicas para acompañar la producción de materiales. En ese sentido, digamos, se hizo como un breve registro de los tipos de consultas que se realizaban en el proceso de producción de los materiales. Y al finalizar, se realizó, digamos, una encuesta, ¿no?, para relevar diferentes aspectos que tienen que ver con el inicio en el curso, con la propuesta, el desarrollo, con las tutorías y con la experiencia de la producción de los materiales. Y Alejandra nos comenta, ¿es importante valorar todo lo que realiza el docente para generar recursos educativos y alcanzar un aprendizaje significativo en sus estudiantes? Creo que es sumamente importante poner en valor, ¿no?, crear espacios de diálogo con los colegas, ¿no? Porque creo que estas situaciones de pandemia que nos ha tocado vivir, que ha movilizado muchos de los sentidos que teníamos construidos hasta ese momento, creo que en este tiempo, que en algunos casos se regresó a la presencialidad, digamos, ha movilizado muchos de los sentidos para seguir trabajando, ¿no?, el lugar que ocupan las tecnologías y cómo siguen ocupando las tecnologías de ese lugar en las instituciones educativas. En el caso de nuestra universidad, desde ese momento se han comenzado a generar videoconferencias, muchos docentes se han comenzado a interesar en problematizar diferentes aspectos dentro de la enseñanza y del aprendizaje a través de trayectos formativos, a incorporar, ¿no?, materiales, a producir más materiales, a formarse a sus equipos de cátedra. Creo que nos ha modificado. Y en este momento hay comisiones de trabajo, hay un equipo multidisciplinar que se ha generado justamente para trabajar sobre estas propuestas de formación. Muchas gracias, profesora Mónica. H nos pregunta, muy interesante la comunicación, me gustaría saber cómo evaluaron los estudiantes este tipo de actividades, es decir, ¿les fue funcional? En el caso de los estudiantes, ese fue otro curso, digamos, que se hizo posteriormente ya en el 2021, fines del 2021, y fue sumamente importante, digamos, porque posibilitó intercambiar a través de diferentes actividades con ellos lo que ha significado aprender utilizando, digamos, las tecnologías. En ese sentido, digamos, no tan solo con el uso de los recursos, sino lo que ha significado como experiencia de aprendizaje que desde el lado de la enseñanza se hayan configurado escenarios, las habilidades o los saberes que ellos disponían respecto de las tecnologías que les permitían o no acceder a determinadas actividades, realizarlas, a aprender de forma significativa. El trayecto de formación destinado para los estudiantes fue muy valioso porque nos ha permitido conocer las experiencias de aprendizaje de estudiantes que han realizado, digamos, su experiencia formativa siempre en una institución presencial y que están construyendo en este momento y que han construido también en su momento experiencias con tecnologías, ¿no? Para continuar su formación. Y en este sentido, precisamente hacia los docentes, Zaira nos pregunta ¿qué tanto pudieron reflexionar los docentes sobre sus habilidades digitales y la transformación de la forma de enseñar a través de la mediación tecnológica? Bueno, un poco, como lo decía recién, digamos, ha sido sumamente valioso porque en este pequeño cuaderno de reflexiones que estoy elaborando, ellos a través de la narración, digamos, están reescribiendo lo que ha significado elaborar esos materiales digitales. En algunos casos, en los que no se disponía, un aula virtual, ¿no? Digamos, nosotros, yo les decía, bueno, nuestra universidad es exclusivamente presencial, entonces trabaja con materiales impresos, ¿no? Libro, fotocopias, y en muchos de los casos, no en todos, producir materiales didácticos, incorporarlos en sus procesos de enseñanza, ofrecerlo a sus estudiantes, hacer recorridos formativos con materiales digitales, digamos, ha significado un cambio en los procesos de enseñanza, ¿no? Y una reflexión respecto de su vínculo con la tecnología. Por eso nos animamos justamente a proponerles la redacción de la experiencia como registro, ¿no? De esa experiencia vivida de lo que significa la producción. Este texto, digamos, está en diseño. Ellos ya hicieron esa escritura y les aseguro que es sumamente valiosa porque, bueno, está la experiencia, ¿no? El sentido y la vivencia de producir un material didáctico para sus estudiantes. Y en esta narrativa que los propios docentes pudieron elaborar, ¿se vio reflejada alguna dificultad para realizar sus recursos? ¿O necesitaron alguna capacitación? La asistencia técnica que, digamos, ellos tenían en el curso, sí, digamos, ellos reconocen la importancia de tener esta tutoría que nosotros les llamamos para la elaboración de materiales didácticos. Y sí, la importancia también de explorar determinadas herramientas tecnológicas para conocer las potencialidades y poder elegir, ¿no? Poder decidir cuál de ellas es funcional a sus propósitos pedagógicos. Es decir, el curso no se quedó solamente en cómo usar un Genialy, ¿no? Cómo usar un Padlet, sino explorar cada una de las herramientas y en función de los propósitos pedagógicos y los propósitos de las actividades, ver, justificar pedagógicamente qué herramienta posibilitaba determinados aprendizajes, ¿no? Sí, muchas gracias. Y en este sentido, Norma nos comenta, los materiales hipertextuales favorecen la comprensión temática y agradece mucho el compartir la experiencia. Sí, 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 comparto plenamente. Como recién les compartí algunas expresiones de los docentes, la presentación es otra, las posibilidades interactivas también son otras. No es solamente incluir una herramienta, sino que justamente explorar, digamos, las posibilidades que puede ofrecer la herramienta en función de lo que uno quisiera que el otro aprenda, ¿no? En este sentido, digamos, por ejemplo, algunos docentes crearon pequeños juegos, ¿no? Hacer algún, producir algún juego para algún tema en particular fue toda una odisea, una odisea en el sentido de de lo que implicaba, ¿no? Los saberes técnicos, pero también pedagógicos y también, digamos, la disposición de los docentes para aprender, ¿no? Y en este sentido, me gustaría compartirle el comentario de Leonardo. Es interesante pensar que los docentes, al elaborar materiales, pueden conocer más a sus estudiantes, conociendo sus habilidades y conocimientos. Así es, sí, sí. No tan solo conocer también a los estudiantes, sino generar posibilidades para que los estudiantes aprendan de otra forma el contenido, ¿no? Y, digamos, generar como otras puertas de entrada para la comprensión y la significación del contenido. ¿Hubo alguna postura por parte de la institución para poder que los docentes pudieran generar estos recursos? ¿En qué sentido, perdón? ¿En sentido, como lo hablamos, por ejemplo, de la capacitación, del apoyo que daba? Ok, a nivel de universidad, sí, se ha creado una comisión, un equipo multidisciplinar en este momento, digamos, producto de, justamente, de esta serie de trayectos formativos, en los cuales este equipo se compone por perfiles pedagógicos, perfiles técnicos, un perfil de comunicación, que en este momento se encuentra trabajando, justamente, en virtud de las demandas y las necesidades, digamos, construyendo una agenda que tiene que ver con las TICs en la universidad. Y, desde diciembre del año pasado, nuestra universidad tiene, digamos, un SIEP. Entonces, eso, institucionalmente, nos permite seguir profundizando y seguir trabajando sobre estos trayectos formativos. Pues, esas serían todas las preguntas que han surgido a lo largo de su ponencia. Le agradecemos mucho esta comunicación que nos hizo el favor de compartir y pasaríamos a nuestra siguiente comunicación. Le agradecemos mucho su presencia, profesora Mónica. ¡Gracias!